Siempre quiero estar contigo ¡Báilele, señores! ¡Báilele! ¡Sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡Guapa! 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 ¡Dale suave! Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más alelado Hoy quiero encender el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo, incluso tus defectos Me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte Aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal Tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional Mi amor Gracias por estar conmigo mi vida Siempre agradecido con Dios Porque te haya puesto en mi camino Es que te amo chiquita Ay Dios Palabras de mi compadre Zampa Sí señor Cómo nos baila Remosoma señores, bailemos Yeah Baila goza Música sabrosa Música sabrosa Dale Hoy quiero presumir al mundo que yo a ti te quiero, que yo a ti te amo Hoy quiero presumir al mundo que tú para mí eres lo más adelante Hoy quiero que se entere el mundo que tú para mí eres el ser perfecto Te quiero tal y como eres, me gusta todo y por eso tus defectos Me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Yo todo el tiempo quiero besarte, aquí te vas y comienzo a extrañarte Eres incondicional, incondicional Eres incondicional, tú eres la persona ideal Eres incondicional, incondicional Tú eres la persona ideal Tú me demuestras, tú me demuestras tantas cosas que siento que mi cuerpo se explota Eres incondicional, incondicional Mi amor Mi amor Como lo baila Mi compadre Sampa, si señor Pero con ritmo y sabores Suave Báilele señores, báilele Sabor mundial Sabor mundial